Mira de acá Mira su chocote El Luce tiene miedo ¿Qué me han traído? Un muñeco que cabello El chocote mira está paradito A ver no No será molesto, yo no lo voy a volver No es de Luce Luce sí Aquí no hace nada, aquí no vuela Déjalo ¡Gracias!